En una mañana lluviosa y tormentosa como la que tenemos hoy, con el mar todo revuelto, se encontraba San Agustín caminando por la playa, pensando en los misterios de la Santísima Trinidad, tratando de entender a Dios. Y entonces se encontró con un pequeñito que jugaba en la arena, con un baldecito, cuando traía agua del mar y la aventaba en el agujerito que hacía en la arena. San Agustín se acerca y le pregunta, pequeñín, ¿qué estás haciendo? ¿A qué juegas? Le dice, es que quiero meter el mar en este agujerito. San Agustín se bota de la risa, ¿verdad? Dice, eso es imposible, ¿cómo vas a meter el mar en ese agujerito? Y el pequeñín le responde, es más fácil que yo meta el mar en este agujerito que que tú entiendas los misterios de Dios. ¿A qué viene esta historia? A veces la felicidad no la entendemos y la tenemos así, plena y tormentosa como el mar. Abundante, nos rodea, nacemos con ella y queremos entenderla, pero es imposible. ¿Por qué? Porque está dentro de ti. Es nada más cuestión de que la dejes salir, de que la regales, de que la obsequies, de que la vivas. No de que la estés buscando en ningún lugar, porque no está en donde tú piensas que está. No está en esas cosas ni en esos bienes materiales, está dentro de ti. Vive la felicidad, obsequiala, regálala y sé feliz. Soy tu amigo Jorge Luis el Mago, te mando muchas bendiciones y como siempre recuerden, cuiden a los niños que son el futuro del mundo. El Mago, te mando muchas bendiciones y como siempre recuerda,